¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver Que parece que he estado otra vez Subiendo lo que no debería subir Porque le estaba dando ataque especial a este hombre Y debería subir solo físico y velocidad, ¿no? Y que le diera a esto de aquí Estadísticas de base Velocidad y ataque Vale, vale, vale Entonces tengo que Tengo que reacomodarle los ataques, ¿no? Los puntos, perdón Tengo que reacomodar los puntos ya invertidos En Blasitaur Vale, 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 vale Vale, 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 calmaos Ah, por aquí ya pasé, es verdad En principio ya lo hice Bueno, lo hice Ese primer pasillo Lo bueno es que solo me salen de hielo, ¿no? Bueno, igual salen de otras cosas A ver si pegas doble Por un poco de suerte Nada, nunca ha pegado doble Está buggeado ese ataque O sea, lo pregunto en serio ¿Estará buggeado? Nunca ha pegado doble Y lo he usado 20 veces Es igual como se ve el reflejo, ¿no? Vale, aquí nada Sencillo Pues puedo hincharme Aliviar aquí a Blasitaur, ¿no? Voy a volver a usarlo Hasta que me salga doble Ha golpeado una vez Nunca ha pegado dos veces, chicos Está buggeado Parapapam Duele, ¿eh? ¿Le tengo puesta la gema inteligente? Sí, ¿verdad? Ah, que no tiene ningún ítem Me está fascinando ¿Cómo es que no tengo puesta? Soy gilipollas Lo sé yo y lo sabéis vosotros Lo sé yo y lo sabéis vosotros, ¿verdad? Pastel de defensa especial Muchas gracias Vale, entiendo este puzzle 51 el Glamoth A ver Mmm Ay, qué rabia, tío De verdad Bueno, ¿me queréis dejarte de pinchar? Al dejarte atrapado Pierdes velocidad de ataque Seis mil quinientos Guau Me lo va a matar, ¿eh? No tuve que haber hecho Berserk Bueno, bien No espera que le matase, la verdad Gol pica 57 Perfecto, ¿no? Bien Ok ¿Cómo vamos a ese lado? Ha sido difícil, ¿eh? Voy a pasar el día Solo voy a pelarme con los de hielo Vale Aquí no hay ningún tesoro No hay nada Joder Qué bueno soy en estos puzzles, ¿eh? El único puzzle que se me da medianamente bien Spines de platino Para, 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 para El spinet de platino es como la Master Ball Y te lo regalan aquí en este juego Stampida ¿Doble? No lo entiendo, chicos Yo creo que está bugge ese ataque, ¿eh? Un triunfo al 60 Vámonos Déjame ver el ataque, tío A ver si es que se me está pasando algo por alto Eh... Resumen Estampida Aplasta el objetivo con una estampida Tiene un 50% de probabilidad de golpear dos veces No ocurre nunca Lo he usado 30 veces Yo creo que está buggeado Punto de control Nice No hay entrenadores en esta cueva Qué raro, ¿verdad? Bueno, no debería haber Porque si el tío lo estaba bloqueando La entrada Una vez Tío, no conocéis otro ataque Las púas estas Las púas estas de los cojones Todo ofendido ¿Me querés hacer otro ataque? Pararam Pararam Buah, qué rápido subo de nivel Es que me dan muchísima experiencia Me dan demasiada experiencia Estoy grabando Tengo audio Sí Vale, este era eléctrico, ¿verdad? Vale, aliento ardiente Uf, golpe cuerpo Te puede derribar, supongo, ¿no? Como en Pokémon El Body Slam Vale, entonces había que darle Velocidad Y ataque Tengo que redistribuir En los puntos Entonces a Blasitao Porque le he dado Muchos puntos A ataque especial Tío, voy a usar Estampilla Hasta que haga ataque doble No lo hace nunca Para, para Combi Vale Esto se puede mover Uf Hostia Pues moviendo estas piedras Va a ser un poco lío, ¿no? Voy a moverla Vale Ya sé Ya entiendo Pero le he liado Ahora Porque tenía que poner esta Vale, ya sé Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que revisar el piso, ¿no? La primera roca que moví Tiene que haber movido Primero la otra Doble Bueno, me he matado de una Este no es débil, ¿no? Me he matado de poner primero esta Y luego la otra Vale Y ahora esa La que acabo de poner La muevo para la derecha Como mola este Pokémon, ¿eh? Este Kormon Mola un montón Ha golpeado una vez ¿Qué es eso? Y murió cambios negativos Tu casa 168 de vida Dios bendito Pararam ¿Veis? Ahora esta la muevo para allá Y ya estaría ¿Hago así? Ya está Era súper fácil En verdad, ¿eh? Joder Voy a ver mil puzzles de estos La mato de una Nivel 60 Sobrecarga Blasitador quiere aprender sobrecarga El usuario entra en sobrecarga Aumentando su ataque En dos fases Pero prendiendo un 10% De su vida actual Yo creo que vale la pena, ¿eh? Voy a quitar el choca-cabezas Hauntryon a 61 Megalobiter a 61 Diría que vale bastante la pena La sobrecarga Vale Pues hay que subir a este, ¿no? Uf Ahora me va a costar Un poco más levear, tío Mover objeto Ah, ya tiene piedra inteligente Vale, ¿y tú? La perezosa Vale, lo único que puede hacer con esta roca Es moverla hacia arriba Esta solo se puede mover hacia arriba Y a la derecha Y ahora quizá Tío, salen demasiados cromones Voy a tirarme un... De esto de... Un repelente o algo A ver, fiebre el 43 Yo creo que le puedo, ¿no? Me he congelado Lo de purgas Es que se cura después de cada combate Me encanta eso, tío Pero lo tengo que descongelar Pastel picante era, ¿no? Pastel picante No hay nada por aquí En la estatua de abajo Vale, esto habrá que moverlo también, entonces Vale, ya sé Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho No, me he equivocado de ataque ¿Qué ha hecho? Precisión Me equivoqué de ataque, tío Paso Ahora existe No Ah, pues no Creí que lo tenía No lo tengo en absoluto Lo tengo, lo tengo Eh, salía de la cueva Es una salía de cueva esto O es otro nivel de la cueva Ah, otro nivel de la cueva Vale A ver, purgas ¿De qué eres capaz? Muro de hielo ¿Eso qué hace? Columnas de hielo Durante tres turnos Láserale Igual me congelo Si le ataco Con el muro de hielo Qué cabrones Vale Que los mate la premonición Y me escapo Bien Gol big era Ataque y velocidad ¿Verdad? Velocidad Y ataque especial Repiro Otro pastel picante Madre mía ¿Esto es una pared De las que se derrumban? Ah, pues sí Coyo Pues apenas se ve, eh Mira, hay algo en la calavera Apenas se veía, tío Os prometo que sigo sin saber Cómo funciona la premonición Voy a echarle un pitazo ahora Qué guapo Qué guapo Qué chula de ataque, ¿no? Y no le mata Vale, pues... No Grande Guajerada Mientras no me congeles Le dejaré a uno Ah, no Sorpresa no Es el táctico El que deja uno de vida Y me congelo Y me congelo Es golpe táctico, ¿no? El que deja uno Otro pastel picante Chicos No gano para pasteles picantes Voy a tener que comprar muchos más Pero muchos, muchos más Me cuesta subir los niveles de hitos ya Salen demasiados cromones Cada tres pasos un puto cromón Hermano Calma ¡Loco! ¡Es exagerado! ¿Es un perfecto? Un potente 18 ¿Le capturamos? Ah, he fallado Ok Perfecto, ¿no? Tararam Tararam ¿Te va alguno de hielo? Sí, ¿no? Gélido Vale Parapapam ¡Ey! Gematónico ¿Qué es eso, chicos? Reduce el coste de EPE De tus habilidades en un punto No está mal eso, en verdad La habilidad 23 Y el cupón guantelete Un cupón guantelete Un guantelete nuevo Está guay La 23 tiene que ser una habilidad de hielo Supongo O sea Vamos por descarte, tío Refagelada Joder Es claro Por un lado Quiero tirarme el aroma apestoso Para que no me salgan tantos cromones Y poder avanzar bien Pero por otro no Porque me estoy hinchando Experiencia Pero hinchando Me estoy hinchando Exagerado Que poco quito Pararam 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 Au Y me congelan otra vez Tío Que agobio Me han congelado a purgas Cuatro veces Ahora me congela a golvic también Imagina Ya sería el colmo Vamos 58 58 Vale Sería el colmo Vamos Voy a darle energía Ya me quité el pastel pequeño Ese roñoso Eh ¿Cómo va esta vaina, gente? Ah, sí Pastel de vida grande Está bien Ole Aroma Miedoso La 34 Es otra avila de hielo Seguro Eh ¿Cómo voy allí? ¿Cómo voy allí? ¿Cómo voy allí? ¿Cómo entro ahí, tío? What the F Hay que llegar allí Pum ¿Pero cómo? Porque paso siempre por abajo No puedo llegar ahí de ninguna forma Igual habrá que Habrá que hacer caer algo Fruta cranny Sí, hay que hacer caer algo Vale, hay algo Nivel 55 Brillante No funcionó la premonición Perdón ¿Cómo no puede funcionar la premonición? No O sea, ¿cómo puedes fallarla siquiera? No entiendo Me lo va a congelar, ¿verdad? Tiene casi 200 de vida No es una barbaridad La cantidad de vida que tiene ese bicho Quita bastante, eh ¡Ha vuelto a fallar! ¿Cómo puede fallar ese ataque? Si no es un proyectil No es un golpe Mole tanqueo Bueno, ¿cuántos ataques puedes usar tú, cabrón? No entiendo No entiendo cómo funciona Te lo prometo ¿Le mato? Bien Déjame ver cómo funciona ese ataque, tío Porque estoy rayadísimo con ese ataque Premonición El usuario tiene la premonición de un poderoso ataque Inflija un gran daño dos turnos después de usar este movimiento ¡Ah! Vale, 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 vale No tiene nada que ver con el daño que él me realiza o que le realizo yo Simplemente cada... O sea, después de dos turnos le hago un poderoso ataque Sin más Vale 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 Oye, ese es nuevo, eh O sea, ese no había salido hasta ahora Me había salido antes, pero no en esta cueva Premonición Premonición Para, para Qué poco me ha quitado Qué poco quita eso ¡Au! Vaya, hostia, me ha dado Cuatro mil Un trío en el sesenta y dos Pum, 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 pum Vale, y ahora tengo que empujar esta Al otro agujero de allí, ¿no? ¿Dónde estaba el objeto? ¿Dónde estaba el objeto? Creo que estaba aquí, ¿no? En este Un spinner sencillo ¿En serio? A estas alturas me hacen un spinner sencillo Que costra, ¿no? Vale ¡Ole! Vale, la bolilla se dio onda esta Antártico Esto hacía que había más probabilidad de congelarte Joder Qué daño ¡Qué daño, tú! ¡Mátale, por favor! Es que es más rápido que yo Eh, purgas Aquí no me está valiendo para nada, ¿eh? Este coromon aquí Me está valiendo verga Pero siento que le falta un ataque potente A purgas Que no sea premonición Que dura dos turnos ¿Sabes? Este leo Es que es level 50 Creo que no le mato, ¿eh? Ah, sí Bien Me va a dar como 10.000 de experiencia, ¿no? 5.000 Y purgas es Ataque especial ¿Y qué es lo otro? A ver, le doy A ver, vale Hundryon potencial ¿Qué pasa yo? Ah, irme Vale, si me matan a purgas Lo dejo muerto No voy a gastar más recursos en él He gastado una cantidad de pasteles En este bobo ¿Cómo puede salirme? Este tonto Level 46 Y la polilla de antes Level 58, tío Ah, pues muy bien Y me meto un one-shot Venga 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 Agajo es una cosa Y es darle la Perezosa A él Ah, ya tiene la inteligente Intercambiar No ¿Qué estoy haciendo? Mover objeto A purgas Ya tiene inteligente Eh, ¿quién tiene Perezosa, tío? ¿Tienes Perezosa? Gema inteligente Gema de la pereza Vale Aquí Ahora Me está haciendo un lío Eh ¿Tú qué llevas? Dar gema Perezosa A Ducterra Vale Entonces tú tienes Gema inteligente Vale Porque Ducterra no estaba Leveando nada, tío Mira qué fácil Punto de control No, ¿qué estoy haciendo? ¿Y ahora? ¿Qué estoy haciendo, tío? Tengo que llegar A este pilar de aquí Ah, ya está Ya está, coño Genial, coño Spinner gélido No sé sentirme aliviado De que no haya Entrenadores Que los entrenadores Son un porculero tremendo Basta el combi No hay nada Tampoco hay nada Son de un pesado Los entrenadores Hasta luego Eh Tengo que llegar Al de abajo ¿Cómo lo hago? Este es el primero 100% O sea, no puede haber otro Este ¿Y ahora cuál? Abajo Izquierda Arriba Ah, vale Aquí 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 Y aquí Vale No se me dan mal Esos puzzles Realmente ¿Se viene? Quiero ese cofre Quiero ese cofre ¿Vale? ¿Cómo lo cojo? Así Abri a 40 Que va para la musiquita La música muere un montón ¿Cómo cojo ese cofre ¿Cómo cojo ese cofre Yo ahora? Dar la vuelta por atrás De alguna manera Derecha no Izquierda No sé coger ese cofre Elir piensa No tengo ni idea, eh Joder, me acabo de perder Me acabo de rayar Y ni siquiera sé volver Y ni siquiera puedo conseguir volver ¿Vale? 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 Lo tendré que abandonar No tengo ni idea Este he llegado por pura casualidad ¿Y el símbolo? El boss No sé si no? No sé si no No sé si podré con él Ah, mira, aquí puedo ver los objetos Soy imbécil Vamos a poner a Ducterra el primero Que posiblemente caiga rapidísimo Blasitaur va a ser mi arma Mi arma secreta Yo creo No sé si dejarle para el final Debería ponerles Frutas, ¿verdad? Igual debería ponerle la fruta De descongelar Porque seguramente este cabrón congele Seguro ¿Y cuál es la de descongelar? Cura el parálisis El veneno Agrumado Descongela Voy a probar, ¿vale? Vale, vámonos Esto es como mola, ¿eh? Es un roboto grande Preservador ¿Eres tú? ¿No es demasiado tarde? No puedo doblar más El equilibrio Ya no transmite mi elemento Solo siento estas partículas oscuras Empujando lentamente Todo hacia afuera Velva ¿Este planeta ¿Es este el final? ¿Todo se ha reducido a esto? Solo hazlo Ponle fe en mi miseria Se viene Me enfrento a Borst Parece decidido Deciría haber visto esto antes Vale, aunque te pego Esto te reduce la velocidad Pero No está haciendo nada Ha dicho Voy a reducirlo aún más La velocidad No está haciendo nada ¿Qué estás preparando, cabrón? He fallado ¿Qué puedo le he quitado? Esto duele Duele mucho No puedo quedarme De brazos cruzados Si tengo que irme Me iré con dignidad Me siento revitalizado ¿Tengo que no atacarle? Avalancha Bueno, como voy a morir Venga, triturado A ver si le Le cortas Crítico A ver, podría No sacrificar Podría simplemente Curarle, ¿no? Pensé Bueno, le sacrifico Pero no Le meto esto Me ha hecho una herida Sangrante Con la avalancha What the fuck Parara, parara Bueno, escúchame Le he quitado Un tercio Un cuarto de vida No Un tercio casi Conducterra Creo que está bien, ¿no? Ah, no puse la ráfaga Tío Bueno, esto Igual me congelo Pero si le puedo llegar A cortar No le hago nada No le hago nada con él Me ha matado, ¿no? Crítico creo ha sido Vale, le hago esto otra vez Porque antes tenía la inmunidad Vale, cual será el ataque especial De este tío Vale, es inmune a cambios de estado Que poco le quito Barrera gelida Durante cuatro turnos La premonición pega, ¿eh? ¿Qué es la barrera gelida? Seguramente le... Me congelas y le pego, ¿verdad? Con un ataque físico Bueno, le quito casi la mitad de la vida ya Ah, ha fallado la bola de nieve Joder, pega, ¿eh? Esencia pura Los elementos de tu coromón Tan fuertes Tan perfectos Me niego a renunciar a todo esto Congelados, ¿no? Demuéstrame que puedes proteger este planeta Demuéstrame que eres capaz de preservar Pues mira, te lo voy a demostrar así En lugar de atacarte Vamos a hacer un pastel picante En mis coleguitas, ¿vale? En Blasitaur ¿Qué ha hecho? Ah, lul Qué guapo One shot, tú Me da Blasitaur Termina el trabajo Sobrecarga No ha acertado La que te voy a dar ¡Pof! Lo que me pega Ah, que tiene ataques de agua Este cabrón Oye, y... ¿No tienes que recuperar energía? Eso no debería quitarme mucho, ¿no? Ha salido volando Ah, que hijo de puta Pim, pam Pim, pam, pam, pam Pim, pam Uy, le iba a morder veneno, tío O sea, iba a pegarle veneno Chuca cabezas Puf Le he quitado cien Me da igual matarme, ¿sabes? Y me lo vuelve a expulsar Y lo mata, tío Ahora sí puedo sacarle otra vez Vale Vale No puedes fallar, tío No puedes Niebla, bien No falles Por favor, te lo pido Vale Y me lo vuelve a echar, tío Ay, que te parió Bueno, mientras no me lo mate Vale, Hauntrion ¿Puedes acabar el trabajo, tú? No me quedan Vale, entonces sacamos una cosa Y es pastel combi En Blasitaur No ha acertado, eh A ver, te tendrás que descongelar en algún momento ¡Se descongeló! ¡Ole! Toma Pero Aquí los ataques siempre, tío Atacan una vez O sea, es rarísimo dos Y ultra raro tres ¿Otro? Tiene sentido, tío Bueno, cinco de vida Debería morir, ¿no? Mira Mordisquito ¡Niam! Dos mil Purgas al 60 Bien Anular ¿Qué es eso? Y no utiliza el último movimiento No utiliza ¡Ah! Por culo Para Esa fuerza Esa espíritu El salvador de verdad El auténtico preservador Espera Siento a cuatro de mis hermanos en tu interior Eso significa que Conmigo incluido Solo queda una única esencia titán por preservar Encontrar esa esencia Agüeste lo que guste Toma la mía ahora Mi esencia se está agotando rápidamente Lucho por mantener esta forma física de flote Te presento todo lo que queda de mí Saborealo Qué rico, ¿no? Esto es todo mi ser Manejalo con cuidado Tan, tan, tan Tan, 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 tan Vete ya Debes encontrar a mi hermana Debes estar luchando Como yo lo he hecho Contra esta energía oscura Yeri, ahí estás Por fin Estamos peor Estos fragmentos negros Están apareciendo por todas partes A la villa ya no es un lugar seguro para nosotros Hemos evacuado todos a lo alto de las montañas También conocían a tu amigo Así que lo dejas a su cuidado ¿Te refieres a Luxoris? Es decir, no he visto nada parecido Desde que construyeron el centro de entrenadores En nuestra ciudad Hace tiempo Parece que algunos se quedan por aquí A pesar de que la ciudad está destrozada También te buscaban a ti Debo ir a cuidar a mi gente Buena suerte Ambos las necesitaremos Vale, mis panitas Eh... ¿Qué hay que hacer ahora? Supongo que volver a la ciudad, ¿no? A ver Entiendo que debo volver a la ciudad, ¿no? Y meterme en la cueva esa que está en el pueblo y tal Mira, el de las sillas ruedas Y un cofre también ahí Vale Pues... Dar objeto Gema de la pereza Dar objeto Inteligente Y dar objeto Eh, me falta alguien Ah, tú ¿Cómo lo quita? 60, 60, 61 Vale Entonces tengo que darle la inteligente A los que están delante, ¿sabes? Vale Inteligentes Perezosos Vale ¡Coño! Autoservicio Está nuevo Ah, vale Perfecto Qué rico, ¿no? Vale Pues ahora sí me va a tocar levear Porque el segundo titán El siguiente titán seguro que es 35 Flipa, chaval Vale Pero yo lo dejo por aquí Eh, buen episodio Tremendo Nos hemos hecho la montaña del tirón El titán del tirón Y ahora pues a continuar Debe quedar muy poquito Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like Vente a Twitch Y nos vemos Chao Vente a Twitch Vente a Twitch Gracias por ver el video